qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 8 de esta colección de vídeos que he titulado como domina gratis módulo 2019 te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a realizar la personalización de nuestra plataforma con el tema en guru lo que vamos a hacer es cambiar las imágenes que nos aparecen en el carrusel inicial que vemos al entrar a nuestra plataforma este carrusel que vas a continuación es el que vamos a personalizar vamos a cambiar dichas imágenes y también vamos a cambiar el texto que aparece encima de la imagen del carrusel vamos a entrar a nuestra plataforma una vez estamos dentro de la plataforma accedemos a la sección de administración del sitio posteriormente al menú apariencia y después vamos a elegir el tema que está aplicada en nuestra plataforma mi caso es el tema en guru damos clic sobre esta opción carrusel de la página inicial y acá vamos a poder configurar si queremos que se muestre el carrusel o no por defecto aparece que sí para este tema el número de imágenes las imágenes que van a estar aplicándose en el carrusel en mi caso yo voy a querer cuatro imágenes las imágenes deben tener un tamaño de 1366 píxeles de ancho por 385 píxeles de alto yo ya tengo por acá algunas imágenes que estuve trabajando para este vídeo tengo cuatro imágenes que tienen dicho tamaño 1366 por 385 píxeles que son las que voy a colocar en el carrusel en imagen 1 voy a colocar la primera imagen la puedo arrastrar simplemente acá que es a veces lo más práctico carrusel 1 se empieza a cargar dicha imagen cada una de las imágenes va a contener un subtítulo de la imagen acá es donde vamos a colocar ese subtítulo carrusel el guru imagen 1 también puedo colocar acá un enlace en la página de mudel latino puntocom para que me dirija a esta página acá voy a cargar la imagen número 2 y el enlace de esta imagen 3 guardo cambios como especifique acá el número de imágenes en 4 ahora me va a aparecer en la parte inferior un espacio para una cuarta imagen guardo cambios y ahora vamos a probar nuestro carrusel que recién acabamos de crear aquí observamos el subtítulo de la imagen de mi carrusel y nos aparece acá un botón que al presionarlo nos va a enviar al enlace que nosotros especificamos en cada una de las imágenes de nuestro carrusel si le doy clic me manda a la página de mudel latino puntocom porque así lo trabaje en la personalización de la imagen aquí tengo la imagen 2 la imagen 3 la imagen 4 en caso de que yo quiera agregar más imágenes esto es posible me parece que hasta 12 imágenes podemos tener en nuestro carrusel si yo cambio el tamaño de mi navegador esa imagen y ese subtítulo se ajusta sin ningún problema a ese tamaño nuevo ahí están nuestras cuatro imágenes del carrusel y bueno vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde simplemente aprendimos el proceso para actualizar las imágenes de nuestro carrusel utilizando el tema el guru en modo 3.6.2 nos vemos hasta el próximo vídeo